lo que tenemos, hagamos un repaso rápido sobre qué implica un esquema democrático y dentro de eso, qué posición tiene la constitución y si eso es relevante para la gente o no un esquema democrático tiene varias cosas, el primero de ellos son elecciones libres competitivas y transparentes las tenemos en El Salvador las hemos tenido creo que sí, desde los acuerdos de paz para acá, hemos tenido elecciones en términos aceptables, competitivas transparentes, claro, siempre hay disgustos, siempre hay inconformes pero nadie ha podido plantear de que ha habido un fraude electoral y que quien ejerce la presidencia o otro cargo realmente no es producto del voto popular, hemos tenido eso, por ahí vamos bien pero no termina ahí un esquema democrático un esquema democrático además requiere de otra cosa de partidos políticos partidos políticos entendidos como instancias de representación es decir, tienen que haber partidos que reflejen las distintas formas de pensamiento y que funcionen de manera democrática y además y esto es importante que los partidos sirvan como medio de comunicación entre la población y los tomadores de decisión partidos políticos que le permitan a usted a la compañera al compañero a mí ejercer un cargo público a diferencia de lo que ocurría con la monarquía que cualquier ciudadano pueda aspirar a la más alta magistratura que no sea una cosa de reyes de poderosos económicamente sino una cosa de cualquier ciudadano con espíritu de servicio tenemos eso en El Salvador los partidos políticos le han abierto las puertas a ustedes a mí a cualquier ciudadano o han estado reservados a ciertos grupos en 2018 2019 2021 los principales partidos políticos se fueron de pique ¿a qué se dio eso? en buena medida a que no han funcionado con un esquema democrático interno el partido Nueva Ibero por su parte entre los factor de éxito estuvo abrirle las puertas a todo mundo y el presidente dijo no miren eso es de ustedes eso digo en su momento revisemos ahora quienes están en la estructura de mando de nuevas ideas familiares y allegados al presidente de la República ¿puede cualquier ciudadano a través de este partido acceder a un cargo de elección popular? no sé quienes están en ese partido podrían decir el próximo evento electoral nos va a dar cuenta de eso pero les adelanto ya en torno a la presidencia de la República ya alguien dijo de que él va a ser el candidato y no lo ha discutido el partido en su base entonces el gran problema de todos los partidos históricamente ha sido funcionar como empresa al servicio de un pequeño grupo no hay idea representado una aspiración de cambio pero no sé si en la práctica eso está sucediendo ustedes sabrán entonces eso no lo tenemos en El Salvador hay otros elementos de la democracia voy más rápido la constitución de la República como limita el ejercicio del poder ¿ha servido la constitución para limitar el poder? a ver ¿pudo la constitución evitar las privatizaciones de la banca y otros servicios del estado? ¿pudo la constitución evitar que cada vez que hay elecciones de alcaldes y consejos municipales se despidieran arbitrariamente a trabajadoras? ¿se pudo evitar que cada vez que hay cambio de administración de gobierno central hayan despidos de trabajadores y trabajadoras? ¿nos ha servido para evitar de que hagan negocio con servicios públicos como la salud la vivienda etcétera? ¿ese catálogo de derechos que tiene la constitución a la educación a la salud a la vivienda se cumple? ya termino voy rápido en tres tiktok termino pero de los originales he durado un minuto bueno voy rápido la constitución no está sirviendo como límite del ejercicio del poder hay otro elemento del esquema democrático la división de poderes ¿tenemos una auténtica división de poderes? hasta los lobos se parecen ahora y no es que antes hubiera división de poderes a veces parecen más lobos pero en los gobiernos anteriores tampoco había división de poderes en eso tiene razón el presidente de la república pero hoy tampoco hay y la aspiración es o era bueno es creo yo que las cosas sean diferentes pero no va por ahí la cosa entonces tampoco tenemos división de poderes hay otro elemento importante de la democracia la contralería social que esa la hacen ustedes la hago yo pedirle cuentas a los funcionarios y a las funcionarias existe eso en el salvador medianamente ¿quiénes hacen contraloría? el que pide cuentas a sus funcionarios los medios de comunicación medianamente eso existe con grandes barreras entonces en ese esquema que yo creo que lo logran haber de todas las cosas que implica un esquema de no tráfico en términos simplificados tenemos pocas cosas y a eso le podemos agregar otras dos cosas la reelección y el mandato de inconstitucionalidad 1-2021 que dice que la actual sala la que dijo que se fue la reelección no es válida entonces ya por ahí viene un cuestionamiento a la transparencia de la elección es decir que nos vamos a quedar también sin transparencia en el proceso electoral y nos vamos a quedar también sin el tema de la alternancia que era lo que más había tenido éxito el proceso salvadoreño al final lo que hemos tenido acá ha sido el Estado al servicio de élites y eso no se ha logrado romper lamentablemente pero bien entonces después de todo esto que ha sido todo un tema quizás con esos lentes de virtualidad la primera pregunta para tomar una decisión sobre sobre si estamos a favor o en contra de la reelección es que le aporta la reelección inmediata a ese tema democrático nos va a servir para tener procesos más transparentes nos va a servir para tener una una vigencia de la constitución nos va a servir para tener partidos que sean democráticos y sirvan de canal de comunicación con los tomadores de decisión nos va a servir para reforzar la contraloría social nos va a servir para fortalecer la división de poderes por ahí hay una discusión todavía con lentes tridimensionales pero y aquí voy cerrando ya creo que la discusión no es con esos lentes tridimensionales la discusión en torno a la reelección de 2024 tiene que ser una reflexión que debe enfocarse en visibilizar los resultados del ejercicio concentrado del poder en relación a la situación de las personas a la gente no le importa la constitución porque nunca le ha resuelto nada porque la institucionalidad nunca ha resuelto nada porque es mentira que hayamos tenido democracia anteriormente y tampoco se percibe en la actualidad la democracia no solo es el proceso electoral ahí hay otros elementos que ya les comenté medio tiktok ya ahorita termino entonces hay que analizar el tema de la reelección de cara a la gente por ejemplo solo tres ejemplos la UTA acaba de publicar de que el problema más importante para la población ahorita es la economía también publicó la opinión de la población respecto a algunos privilegios de algunos funcionarios la mayor parte de la población está en contra de eso y una cosa más importante ¿qué mensaje manda la reelección? la reelección lo que nos está diciendo es que hemos fracasado como sociedad en la construcción de procesos colectivos porque no hay más que una persona que puede dirigir este país sin esa persona se cae todo pero esa persona al final algún día ya no va a estar en ese caso ¿cómo garantizamos la sostenibilidad de los procesos en el Salvador? y nos dice otra cosa más importante que esa sí creo que toca el ego de cada uno nos está diciendo que no hay nadie más con la capacidad ni entre la población universitaria ni entre los intelectuales ni entre los trabajadores tampoco en el campesinado ni en el empresariado no hay nadie que pueda ejercer la presidencia más que una persona yo creo que eso es un poquito inadecuado ¿no? debemos de aspirar a construir procesos colectivos y el presidente debería ser el principal comprometido con procesos colectivos a largo plazo dos cositas más de cara al proceso electoral tenemos retos como sociedad incrementar los niveles de educación que impacten en la conciencia jurídica y política el fortalecimiento de los partidos políticos como instancias democráticas y de mediación entre la población y las tomadoras de decisión superar la visión caudillista y construir procesos colectivos el presidente debería estar comprometido con eso garantizar de que El Salvador será producto colectivo tiene esa oportunidad en virtud del gran respaldo popular que tiene pero no va para ahí la cosa y la educación de la ciudadanía debería enfocarse por lo menos en dos cosas en democracia como herramienta para superar el pasado y construir el futuro y en la participación política sobre todo en temas de contraloría social por ahí me quedo perdón este tema es largo aburrido tiene más de una visión pero espero que en algo pues haya servido la reflexión me quedo por ahí gracias un aplauso muchas gracias licenciado por hacer esta contraposición entre el marco jurídico y lo que está sucediendo en cuanto al futuro popular de una revisión o no muy bien por la premora del tiempo nos vamos a pasar ya a la siguiente exposición que está a cargo de la licenciada blanca blanca de la historia por la universidad de el salvador y miembro de la escuela política para el nuevo proyecto cuenta con sus 25 minutos en el segundo de la universidad muchas gracias un aplauso para la licenciada bueno después de la presentación jurídica que como dice el compañero tiene muchas vertientes me voy a permitir levantarme vamos a ver según lo que se nos dijo hoy le voy a dar trabajo a ustedes rol de los movimientos sociales en la reelección pregunta desde la academia ustedes están estudiando ahorita que son los movimientos sociales o que fueron los movimientos populares aquí académicamente que son afuera los movimientos sociales de que movimientos sociales estamos hablando más sin voz pequeños pequeños a que movimientos sociales nos estamos refiriendo piensenlo porque eso va a tener referencia con lo que viene después tenemos que hacer una vinculación entre los movimientos sociales y lo que ya explicó el compañero sobre la reelección echemoslo en el canasto porque nos ayuda ese planteamiento para decir como los movimientos sociales están viendo una reelección presidencial cuando han oído ustedes que se habló sobre una reelección solamente tenemos en la historia cercana no nos vamos a ir a la época republicana nos vamos a ir a 1931 al 44 cuando estuvo Hernández Martínez en el poder en ese periodo se habló de una reelección ¿qué pasó? ¿cuánto tiempo duró? esto lo saben ustedes me lo pueden decir ¿cuánto tiempo duró Martínez en el poder? 13 años Martínez duró en el poder 13 años y hubo eventos electorales pero todo controlado 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 por él como lo hicieron caudillos aquí en México y donde hubiera esa ese deseo de estar en el poder para defender qué interés esa es la otra cosa qué interés son los que estoy defendiendo con el planteamiento de una reelección o con el desarrollo de un gobierno cualquier de los que se han mencionado entonces ¿cuál es la pretensión entonces históricamente desde ese corta historia de los partidos políticos? ¿cuál es la pretensión con los movimientos sociales o con la población como yo como partido político consigo votante? ¿cómo consigo votante? ¿a través de qué? ¿a través de una concientización de la gente? ¿o a través de ofrecimientos cortos o de clientelismo como decía el compañero aquí nadie va a llegar a un puesto si no va con el aval del mandamá pero no solamente con ese aval sino que dando tamales delantales cachuchas si bien esa es una estrategia política electoral estamos realmente cuestionados como país y con la constitución lo dice la constitución dice que aquí la democracia tiene que tener partidos políticos funcionando y esos partidos políticos van a ser los que nos vamos a comunicar con la población y vamos a rescatar sus necesidades y se las vamos a resolver a quien habla de un posible entonces ¿qué pasa con esta situación? ah ustedes saben lo que es el clientelismo político no me voy a detener en eso porque podemos dar 20 gente ¿verdad? y en el periodo de los años 60 cuando después de que pasó la revolución del 48 después de que se instalaron juntas donde se reprodujeron los militares y fuimos identificando a las llamadas dictaduras militares que duraron hasta ¿cuándo? ¿hasta cuándo duraron? 15 de octubre 20 29 cuando a través de golpe de estado de un golpe de estado se derrojó a Carlos Humberto Romero aquí la referencia que quiero hacer es cómo llega usted a esos movimientos cómo llega usted como partido político constitucional a la población con clientelismo político con dádiva con engaño y qué pasa en el desarrollo de esta de esta pequeña historia muchos de ustedes la mayoría de ustedes no vivieron los acontecimientos de 1970 muchos la mayoría todo ha sido estudiado a través de los libros uno y otro sí la papá cuál es la diferencia del movimiento popular de los años 70 aceptaron el clientelismo político las organizaciones populares de la época acompañaron la la estrategia de clientelismo que en ese momento se estaba impulsando como cualquier otro gobierno militar ¿qué hicieron las organizaciones sociales? acuérdense que el tema por ahí va organizaciones sociales y reelección veamos veamos bien las bifurcaciones que esto puede tener si ha habido en el salvador un momento en el que el movimiento popular de los años 70 estuvo en contra de los procesos electorales porque habíamos pasado todo el periodo de la dictadura habían habido fraudes electorales y el proceso electoral no era creído se ganaron las elecciones en el 72 fueron fraudulentas le quitaron el poder al ganador y que es lo que pasó las organizaciones populares de la época se pusieron en contra boicoteamos había una que estaba el poco de campesinos de orden los campesinos que habían recibido los soldados que tenían eran son de extracción campesina todo eso implicaba una gran base para los partidos políticos como el PSG pero en el desarrollo no me voy a meter a por qué las organizaciones populares de la época surgieron estoy hablando de cuál era la actitud de las organizaciones populares masivas verdaderamente masivas ante los procesos electorales y miren lo que se hablaba se tomaban a patinar cuyo ya es pecado decir muerte el imperialismo porque le va a salir el el dinosaurio aquí con letras cuyo ese lenguaje ya no se usa acaso no existe imperialismo todavía y mire sobre dónde lo pusieron sobre el primer McDonald que hubo aquí en San Salvador allá por el teatro nacional esa es una actitud en contra de boicot a las elecciones y allá es una de las famosas consignas de la época participación de las organizaciones populares en contra de las elecciones entonces aquí como para resumir tradición reelección hasta hoy se está mencionando la reelección después de Martínez los otros PSN o PRU se querían reproducir y le caía el golpe el golpe de estado gobierno golpe de estado gobierno golpe de estado punto siempre en el área todo en el ámbito de lo militar el poder militar en el estado entonces aquí vemos una confrontación en un periodo en este periodo que estamos hablando lo resumimos ahí hay una confrontación entre qué hacen los partidos en lo que acabo de decir para no detenerme apoyar a los partidos políticos sin importar si son de derecha de centros o de democracia con tal de que haya sin interismo hay de voto ¿verdad? y por otro lado en esta época el cuestionamiento el no apoyo y el boicot a las elecciones si se ha dado pero como dice esto es es un solamente para recordar que las elecciones y es que es importante han sido en todo este periodo el mecanismo por excelencia para reproducirse en el poder no ha habido otra forma y lo dice la constitución ahora todos esos militares se recogen el compañero hace un corte y es el mismo que hacemos nosotros ¿qué pasó después de los acuerdos de paz con respecto a cómo se trataba en las elecciones se salieron los acuerdos de paz de lo que contenía la constitución acuérdense que hubo un movimiento un cambio de constitución en el 83 para provocar una situación diferente ya no están volcoteando entonces diferente en el sentido de que después de los acuerdos de paz las elecciones continuaban siendo una una posición predominante en el proceso democrático proceso democrático que nosotros como escuela política lo rebatimos en todo sentido democracia y como los literales que leyó el compañero no existe la democracia no es según la constitución para defender a la población de las necesidades y solucionar las necesidades de la población es para defender intereses de los poderos económicamente y eso lo han oído en esta universidad mil veces y será dicho mil veces más porque es una realidad a la que hay que ponerle ponerle atención y ponerle una producción no solamente quedarnos con la repetición entonces atrás por por se reafirma entonces una democracia neoliberal que está al servicio de una clase dominante y de un interés del interés estadounidense por cuidar su zona su zona de control entonces a partir del acuerdo de paz continuamos con ese concepto de democracia caminando y que fue lo que pasó en el 92 no existían los movimientos que les mostré antes que había pasado con los movimientos populares de la época que pasa que pasó ahí lo dice los movimientos populares ya no existían en quien se iba a sostener a sostener un movimiento popular que fuera de carácter clasista ah me estoy metiendo en holgura estoy mencionando las clases a qué momento si era un movimiento que se identificaba con una clase y los movimientos sociales actuales con qué se identifican los movimientos sociales se identificarán con una clase social o me identifico con intereses muy particulares pongámosle ojo a eso porque ahí está muchas de las muchas de las razones por las cuales estamos en una situación de reclutión aquellas organizaciones de los 70 desaparecieron en otra ocasión y vamos a ver por qué desaparecieron porque eso tiene mucha tela que cortar no es la represión pues la represión y no se miran otras razones pero lo dejamos como punto para una nueva un nuevo juego y esto se había convertido en el 92 92 entró en el mundo me tuve que convertir me cambié mi verdeolivo o mi camiseta rosa me lo cambié y me puse y saco en qué se tuvo que convertir porque yo tenía que entrar en este esquema que dice el compañero porque tenía que entrar en el nuevo democrático plantado en la constitución entonces el FMLN ya no era lo mismo no incluso le pedíamos regresen a los principios pero ya no se podía el FMLN tuvo que cambiar su concepción como movimiento revolucionario para entrar en la democracia la democracia como dijo el compañero no es uno el otro pero a eso nos han reducido el que crea que la democracia es que usted se siente la más democrática del mundo al ir a votar disculpe pero es un gran lleno entonces ¿qué surgió después de los acuerdos de paz cuando ya no existían los movimientos revolucionarios y populares ¿qué surgió? ah los médicos salieron en la calle los ambientalistas salieron en la calle los los grupos feministas crecieron ¿qué más organismos u organizaciones nuevas movimientos sociales fueron sirviendo? ¿ustedes pertenecen a algún movimiento social? ah no yo estoy en cuatro espacios yo estoy ambientalista soy un grupo de mujeres yo estoy en otro eso es lo que se enoja o que díganme ¿alguien participa de algún nuevo movimiento social después de los y no es que sea malo participar o sea yo no estoy diciendo eso estamos haciendo un análisis de cómo se ha transformado la situación del padre ¿participa alguien en algún colectivo femenino o de feminismo? y cuidadito con el lenguaje porque si digo colectivo ya estoy utilizando un lenguaje que no inclusivo me van a sacar del pueblo no es que llegamos a grados a grados de ponernos inclusive las mujeres en contra de las y peor aún las mujeres en contra de la sociedad misma al creer que los hombres no son partícipes de nuestra vida ¿verdad que me van a dar más un retomando la mejor manera para reproducirse en el poder son las elecciones ah pues entonces tiene razón el presidente porque se quiere reelegir ese es un punto que desde nuestra perspectiva no va mucho porque termina ¿sabe qué? en una consignita que no la voy a decir pero sacar al fulano de la rusa eso no cambia la estructura fundamental que oprime y tienen de ventaja a este pueblo decíamos mucho antes si cambian a un militar por otro y no lo mismo vamos a tener en la luz ah no pero el pueblo no hay una persona en el pueblo que me pueda ganar a mí porque yo soy el mejor me quieren en Centroamérica por eso yo voy a promover este voto en Estados Unidos y le voy a meter el lente no solo el lente le voy a meter la tecnología y ahí nadie me va a dar y además yo pongo el pisto tengo quien me pone la la plata y el que tiene el dinero en este momento para hacer marketing electoral es el que gana aunque le esté metiendo basura en la es duro si cuántos estamos dependiendo del teléfono y lo primero que le sale es una propaganda de todo lo que yo hago voy a hacer pero en la práctica cuánto valen los frijoles no ahí si no ahí si no nos fijamos entonces por favor déle 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 entonces qué es la oposición ahora qué es la oposición quién se lo pone a a este a esta presidencia es un movimiento no es un movimiento social que vayan que se reúnan repito nosotros como escuela no estamos en contra de la organización al contrario una organización que tenga direccionalidad en donde yo no me vea diferente de los demás intereses de los de los demás grupos en donde la manera como se destruye el medio ambiente sea una cosa integral en la manera como se mire la familia sea una cosa integral no puede ser cosas aisladas entonces peleemos pero peleemos por la integralidad de los procesos para poder realmente enfrentar la verdadera raíz de lo que nos tiene así rapidito cuáles son estas características de la oposición son limitada expresión social una diversidad es que a mí no me importa si sos de izquierda o de derecha vení que vayamos a la primero de de septiembre cuando son el 15 de septiembre todos juntos porque no somos ni de izquierda ni de derecha una dispersión ideológica estoy diciendo características cuando pregunten rebatamos esto si si les parece en su mayoría es población no organizada acuérdense si fueron a la marcha el rótulo el miles de papelitos yo soy yo vengo porque tengo hambre yo vengo porque soy mujer yo vengo porque no quiero porque amo a Lenpa yo hay la fundación no está organizada lo que están organizadas son las ONG que promueven estos determinados movimientos eso es más que una movilización es una acción colectiva que no tiene un carácter estratégico y que son propósitos de corto plazo no si es que con tres diputados que ahora ganemos un mes y vamos a tener presente y en la realidad ¿para dónde queremos nosotros ir? a convertir esto en otra cosa no estamos criticando y caracterizándolo de esta manera para hacer ley a nadie queremos disponer de este pensamiento a algo más que tenga un sentido estratégico ese es el objetivo de esta escuela política a la que estoy representando depende el triunfo electoral o sea por eso reelección si la constitución ya dijo el compañero ¿a qué le importa? ¿ya? ¿y qué lo que pongo la mía nada ganó eso ha sido así y ahora más porque ahora no solamente está ganando con la mentira sino que le están penetrando el cerebro con una nueva civilización la virtual en la que todo es eso una virtualidad en la que usted se pierde no nos hace caer en la realidad es más los pactos que antes hacían los partidos ¿con quién? si yo soy suficiente yo como presidente soy suficiente no necesito los demás al grado que aún con la ley de con este la gente así le llama ahora es que mi hermano está está por el régimen ahora se ha convertido eso en en lo más común es que por el régimen están presos por el régimen aquí y hay gente que todavía justifica que a su hijo lo lo capturan porque a saber que andaba haciendo de malo realmente la penetración ideológica es fuerte digamos la reelección y esta es como tengo otras diapositivas pero aquí está como lo central más que está relacionada a los movimientos sociales en referencia al tema lo está con amplios sectores de la población salvadoreña dentro y fuera del país a través de qué del marketing electoral y ahí repetimos las actuales acciones gubernamentales antipopulares tienen cabida sin mayor resistencia se ejecutan y vamos la siguiente vale que pasa no le estoy diciendo que se defina como de derecha o de izquierda primero estudia primero define ubíquese en donde nos encontramos pero adónde está la izquierda tradicional adónde está el y la izquierda oficial el pueblo no tiene un referente de izquierda pues entonces el planteamiento es restituirlo y cómo lo vamos a restituir estudiando y haciendo del estudio una práctica porque eso que no haya movimiento organizado es porque la universidad está nadando en el mundo no creo que no se estén dando cuenta lo que a nivel de la de la de la dirigencia y de la de la estructura eh dirigente de esta universidad ha hecho de ello dónde están los movimientos estudiantiles y no yo para qué me voy a meter en esto a mí que me importa que los servicios estén malos a mí que me importa que yo tenga ahora clase a mí que me importa que lo que me interese es sacar mi cartón y después me me contento entonces si esa es la mentalidad pues la la reflexión que estamos haciendo es a través de un proceso eso es a largo plazo y yo con la edad que tengo les digo jóvenes largo plazo no es para ustedes ¿qué estamos haciendo aquí promoviendo que esto se haga que se abra una veta en su conocimiento para que esa restitución se haga ¿qué más? declararse la izquierda sí hay que restituir la izquierda y hay que reconstituirla no solamente restituir que sea antisistémica esto vuelve ya con el lenguaje de cuando ella fue joven no estamos hablando de que la democracia está pisoteada la democracia tenemos que entender en la práctica miren eso de llevar el conocimiento a la práctica es lo más difícil usted puede ser diez haciendo un proyecto pero vaya a la comunidad última que se imagine vaya a ver si eso le aplica correctamente allí es donde nosotros queremos hacer esa conversión no estamos queriendo más que juntar el análisis de una realidad que está pasando ahora con esa realidad que se está viviendo con la población aquí eso ya más o menos lo dijimos la crisis del sistema político la antipolítica no aquí no queremos de izquierda ni de derecha la política es mala los diputados solo van y se echa uno todo cada lustre el espectáculo público o publicitario es la estrategia mire que bonito y otra vez acuérdense quien paga gana ¿qué es lo que ha dado esta esta cuestión? que la gente se hartó de los partidos se hartó de la organización no quiere saber de eso nos vamos a quedar así sentados aquí esperando que venga una transformación del cielo y no vamos a estar en la situación en la que estamos si a veces andamos con la peseta nomás del pueblo la izquierda tradicional al entrar al sistema político y al juego electoral perdió mucho reconocimiento y se desvaneció en la medida que hemos ido hablando esto si lo quieren lo podemos dejar pero estas son las conclusiones a partir de lo que ya hablamos les traemos entonces la alternativa autótica es una autotía y está claro pero la alternativa que hay que proponer es recuperar el sentido revolucionario el verdadero sentido democrático el anticapitalismo y por qué no eso no se va a hacer ni en su generación ni en la que sigue ¿sí? pero esto hay que cranearlo esto hay que pensarlo ¿sí? entonces ya dijimos estar en contra del capitalismo es estar en contra del patriarcado situación cultural que nos tiene agobiados el anticolonialismo y el antiimperialismo está planteado luego continuamos un actor político un actor no es lo mismo que el sujeto histórico nosotros no vamos a a levantar a cada uno de los salvadoreños ni lo vamos a convencer ideologicamente no los actores políticos orientan dirigen contribuyen caminan el sujeto histórico es el que hace pero con una direccionalidad y eso es el sujeto histórico salvador gracias 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 aplausos